La gente que se reinventa, nosotros aquí en Puerto Rico, Gana, lo estamos apoyando. Mira, y este es el caso de Vita Bella. Isa y Dali, unidas por un gran amor, coincidieron en tiempo y espacio con intereses y pasiones similares. En medio de la pandemia decidieron transformar la pausa en oportunidad. Crean una línea de foliadores y sale llena de grandes propiedades. Un producto de calidad natural y 100% puertorriqueño, todos con diferentes cualidades. Pero lo importante, regeneran, limpian, iluminan e hidratan. Lo pueden conseguir en las redes sociales. Mira, o llamar al 787-517-6504. Yo voy a una pausa, vengo rápido, este en Puerto Rico, Gana, vamos arriba.